Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Nutricional TV. Muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Los saluda Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach y los recibo aquí justamente en mi consultorio. Gracias a todos por estar aquí. Hoy nos toca estar ahora sí frente a nuestro pizarrón de alimentos. Espero que, bueno, pues les guste esta sección. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta porque les doy ideas de cómo balancear sus comidas, cómo comer de una forma saludable, cómo de alguna manera incluir todo lo que son los macronutrimentos y aprender pues cómo es que yo manejo mi sistema clean de alimentación balancear. Así es que muchas gracias por estar aquí a todos ustedes. Vamos a empezar porque luego me quedo platicando y pues vamos a comenzar. De entrada nuevamente les quiero recordar que los alimentos están divididos por grupos de alimentos, ¿no? Por todo lo que son leguminosas, frutas, verduras, productos de origen animal, lácteos, todo esto, grasas. Pero dentro de cada uno de los alimentos vamos a encontrar también que hay en mayor o en menor cantidad los macronutrimentos. Los macronutrimentos son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Es importante que ustedes sepan que dependiendo la mayor o la menor cantidad que tengan estos es, digamos, cómo los vamos a clasificar. Si un alimento tiene en gran cantidad proteína, vamos a decir que es un que contiene equivalentes de proteína. Si lo que más tiene es carbohidrato, bueno, lo vamos a contar como carbohidrato y lo mismo sucede con las grasas. Por lo tanto, vamos a encontrar que en el grupo de los carbohidratos van a estar las frutas y los cereales, así como también las leguminosas y algunas verduras, sobre todo las que vienen de la tierra, que contienen mucho almidón. Como proteínas va a ser todo lo de origen animal, los lácteos, la carne, el pollo, el pescado. Si ustedes consumen embutidos, que ya no deberíamos, tampoco lácteos de estar consumiendo. Y bueno, aprovecho para pedirles una disculpa por el día de ayer que comenté que no recomendaba las leguminosas. Por supuesto que las recomiendo. Ahora sí que fue error de lo que estaba comentando, una confusión, y yo lo que no recomiendo son los lácteos. Así es que nada más quería, de todas maneras ya lo había comentado ahí en la descripción del video. Pero bueno, retomando entonces todos los productos de origen animal, van a ser proteínas, así como también existen muchas proteínas vegetales, como es la quinoa, que también contiene carbohidrato, como es por ejemplo el arroz integral, también contiene proteína, como son las leguminosas, y también en un momento dado las semillas de cáñamo, o las nueces, almendras, cacahuates, todos estos. ¿Sale? Entonces, bueno, pues esto es básicamente lo que tenemos que saber de entrada para poder tener una comida balanceada. Y ahorita nos vamos a dedicar más que nada a lo que son la comida del mediodía. Si ustedes creen que esto les pueda servir también a sus amigos, los invito en este momento a hacer clic donde dice compartir, porque de esa manera me ayudan para que más gente pueda ver estos programas en vivo. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Con qué es lo que normalmente empezamos una comida? ¿No? A veces si vamos fuera a comer, pues lo primero que comemos es el pan que nos ponen enfrente. Esto es lo primero que debemos decir no. ¿Por qué lo debemos de quitar? ¿Por qué no debemos de estarlo consumiendo? Porque de entrada vamos a venir de un ayuno de por lo menos dos, tres horas, si acaso un poco más, y vamos a tener mucha hambre y nos vamos a comer lo primero que tenemos enfrente. Y eso es justamente el pan. ¿Ustedes saben por qué a veces nos ponen el pan primero? Pues también es como para que nos vayamos llenando o también es como para que vayamos ya pidiendo algo urgente. No sé. Pero lo que sí les puedo decir es que el pan en ayuno, pues lo único que va a hacer es aumentarnos nuestra glucosa en sangre y que sea mucho más factible que se termine guardando como grasa. Es una harina refinada que no contiene fibra y lo único que contiene son carbohidratos de alto índice glucémico. Así es que de entrada vamos a hacer un lado el pan, vamos a dárselo al mesero, ¿no? Y si acaso podemos acompañar nuestra comida con tortilla de maíz o inclusive con pan pero en menor cantidad y no comernos lo primero que sería el bolillo. Lo que yo siempre recomiendo que hagan de inicio es pedir o una ensalada o una sopa. Ahora, cuidado con las ensaladas y las sopas. No pidan una crema. Las cremas tienen mucha harina, tienen mucha grasa, tienen mantequilla. No. Debemos de pedir de preferencia una sopa más bien de verduras, no una sopa en caldo que no tenga cantidades enormes de grasa. Además acuérdense algo importante. Así como ser clean es también ser minimalista y eso no nada más en la comida, en todo lo que nosotros, todo lo que nos rodea en tener una vida limpia, pues también lo mismo sucede con los alimentos. Si nosotros estamos consumiendo alimentos que tuvieron una preparación súper, súper, súper exhaustiva y que tienen muchísimos ingredientes y los hornearon y los capearon y los pusieron a freír y 20 mil cosas, desgraciadamente los alimentos cada vez se van a ir quedando con menor cantidad de nutrimentos que se van a poder absorber. Así es que yo les sugiero que mientras más básico, mientras más entero sea lo que estamos consumiendo, entonces sí. Aquí me preguntan sobre las sopas caseras. Es así, las cremas caseras no hay ningún problema. Podemos nosotros preparar en nuestra casa con calabacitas, con zanahorias, con chayote y simplemente licuarlas con agua y después añadirle un poquito de leche de almendra, salecita de mar, unas hojas de laurel y delicioso. Pero eso es muy diferente a las cremas que encontramos en los restaurantes. Ahí son los que no les sugiero. En nuestra casa igualmente podemos hacer un tipo de sopa como esta, que de verdad vale mucho la pena. Ahora les voy a dar un tip importantísimo. Si ustedes van a cocer sus verduras en agua, es importantísimo que esta misma agua la ocupen posteriormente. Digamos que aquí mismo hagan su sopa, porque muchas de las vitaminas y minerales se van a quedar en el agua. Así es que ojo, yo les sugiero, hay muchos otros métodos en los que también nosotros podemos estar consumiendo las verduras, por ejemplo al vapor o salteadas, pero si es que llegamos a hacerlo así, sí es bien bien importante eso. Otra opción por ejemplo de sopa sería una sopita de lentejas. En la sopa de lentejas vamos a encontrar carbohidratos de bajo índice glucémico, además de que también va a tener proteína. Si nosotros no queremos consumir mucha proteína animal, que yo siempre les sugiero que un 20% sea proteína animal y un 80% sea vegetal, pues en este caso empezar con una sopa de lentejas sería maravilloso. Ya le estamos dando esa porción. Ahora, es muy diferente cómo va a actuar el carbohidrato en una sopa de lentejas por el simple hecho de que ya tiene la proteína incluida y digamos que ya va a estar balanceada, ya no va a tener, no vamos a tener esos picos locos como podríamos tener con una sopita de pasta. Ahora, hay sopas de pastas, de pasta perdón, bastante nutritivas, si las hacemos en nuestra casa. De hecho ya les había enseñado cómo preparo yo la sopa de pasta en mi casa que es totalmente limpia y en uno de los vídeos de qué comí hoy, ahí les enseño la receta. Pero obviamente esta no va a tener proteína, tenemos que balancearla con algún alimento posterior o antes de para que tengamos por ahí la proteína, ¿ok? Entonces siempre una sopita nos va a ayudar a empezarnos a llenar, a que no terminemos comiendo cantidades muy excesivas de otros alimentos. ¿Qué hay por ejemplo del arroz? El arroz también es un cereal, es pues bastante bueno, pero yo sí les puedo decir que es mucho mejor consumir arroz integral, arroz blanco. El arroz blanco igual va a tener un índice glucémico muy elevado y si no lo consumimos junto con algún guisado, con carne, con pollo, con pescado, pues lo único que va a suceder es que igualmente se nos va a subir muy rápido la glucosa en sangre. Y todo esto se los comento también para todos mis seguidores que tienen resistencia a la insulina o que son diabéticos. Nunca consuman sus cereales que están refinados o blancos como estos solos. Si es bien bien importante que ustedes los consuman al igual que las pastas blancas, que las coman acompañadas de carne, pollo, pescado, ¿no? Y de esa manera vamos a disminuir el índice glucémico, no va a entrar tan rápido esa glucosa en nuestro cuerpo y no vamos a tener picos de azúcar por ahí. Así es que es mucho mejor si ustedes tienen oportunidad de consumir el arroz integral. El arroz integral lo encuentran en cualquier lado, en cualquier súper y lo único que tienen que hacer para cocerlo es agregarle una taza extra de agua. Si ustedes le estaban poniendo dos tazas de agua por taza de arroz, en este caso serían tres tazas para dejar que se cocine perfectamente bien y atravese la fibra que contiene. Bueno, pues ya a partir de ahí pues ya vamos a pasar a nuestro plato principal. El plato principal, les voy a dar también un ejemplo, que también esto yo ya lo había comentado en uno de mis programas, es que traten de usar platos que no sean gigantescos, porque luego hay unas vajillas monísimas, pero tienen unos platos gigantes y nosotros queremos llenarlo de comida y no se trata de eso, se trata de comer una porción adecuada para cada uno de nosotros. Ustedes recuerden que la porción, usé un plato, si se fijan este es un plato pues como mediano, no muy grande, yo les sugiero que lo dividan y la mitad de su plato, como viene aquí, venga tal cual, de llenarlo de verdura. Toda esta mitad lo ideal sería de verdura. Un cuarto de cereal, como por ejemplo arroz o pasta en un momento dado, ¿no? O quinoa y el otro tercio de proteína. Eso sería, digamos, lo ideal, tener esta noción. Pero también quiero recordarles que las proteínas, ustedes, cada quien vamos a consumir diferente tamaño, sobre todo de proteína animal. Ahí les va. Yo mido 1.60, no, no soy una mujer muy alta, pero por ejemplo, si ustedes son hombres que miden 1.80, lo más probable es que su mano, la palma de su mano va a ser mucho más grande que la mía. Yo tengo que consumir lo que cabe en la palma de mi mano con todo y dedos, pero acuérdense, tiene que ser extendida y del grosor también de mi mano. No quiere decir que va a ser así, pero va a ser dos manos a lo ancho, ¿no? Entonces, yo voy a medir justamente esta carne de res ya cocido, no crudo, ya que esté cocido y si se fijan es justamente mi mano. Entonces, eso es lo que ustedes deben de estar consumiendo, tal cual, ¿ok? Si ustedes se quedan con hambre, bueno, les diría un poquito más si acaso podemos comer, pero no se coman 2, 3 o 4 de estos pensando al fin que no es carbohidrato, yo estoy una dieta baja en carbohidratos, puedo comer la cantidad de carne que yo quiera. No, ahí hay un grave error, tenemos que medir cantidades también, aunque sean grasas, aunque sean proteínas, porque todo en exceso se termina guardando como grasa, ¿ok? Entonces, esto sería una porción ideal. ¿Con qué lo vamos a acompañar? Pues obviamente con verduras y otra cosa importante, traten de consumir por lo menos 3 tazas de verduras crudas o en jugo al día. Importante, ¿por qué? Porque vamos a estar utilizando toda esa fibra, vamos a estar utilizando todas las vitaminas, minerales, enzimas, fitoquímicos, antioxidantes de una forma mucho mejor que si está cocido, ¿ok? Entonces, eso de que a veces les pregunto, a ver, ¿y cuántas verduras te has comido hoy? Y me dicen, ah, me comí un poquito de zanahoria en mi sopa. Híjole, de entrada ni siquiera era una sola zanahoria. Número 2, estaba en la sopa, ¿no? Y no sabemos si se consumió el caldito donde se coció esa zanahoria, pues desgraciadamente no es suficiente. Así es que sí tenemos que aumentar esa cantidad de fruta y de verdura que estamos comiendo. Entonces, bueno, vamos a pensar que comimos una ensalada que tenía pepinos y que tenía jitomate y a lo mejor tenía zanahorias. ¡Padrísimo! Pues aquí seguramente ya se nos fueron las 3 tazas, ¿no? Tienen que consumir 2 jitomates y 3 pepinos, con que se comen uno de cada uno por persona está padrísimo. Y vamos a meterle también, obviamente, aquí zanahorias, también por todas las vitaminas. Ahora, ¿con qué lo vamos a poder aderezar? Porque esa es otra. Tenemos unas ensaladas maravillosas o luego nos vamos a comer a un restaurante donde hay unos, pues, unos, unas barras, perdón, de ensalada y de repente llegamos a donde están los aderezos y ¿qué tal? Nos servimos el Mil Islas así como, bueno, queda ensopada nuestra ensalada. ¡Ojo con eso! Todos los aderezos que ustedes vean que son cremosos, así como las sopas que yo les mencioné en los restaurantes, las cremas, háganlas a un lado, díganles no. ¿Por qué? Por lo mismo, va a tener mucha, mucha grasa, va a tener hasta carbohidratos. Así es que siempre lo ideal va a ser aderezar simplemente con aceitito de oliva, porque es como yo lo recomiendo el aceite de oliva para aderezar, con un poquito de vinagre o vinagre balsámico. Le podemos poner simplemente limón y sal, algunas especies y listo. No echen a perder una comida deliciosa, súper alta en vitaminas, en minerales y además que nos va a alcalinizar poniéndole los aderezos, porque eso sí, de verdad, le den la torre y vamos a tener mucha mayor cantidad de calorías simplemente en el aderezo. Otra opción que les doy, y de hecho una vez, eso se los enseñé cuando fui de viaje, es que pidan el aderezo aparte. No dejen que les pongan el aderezo sobre la ensalada. Si ustedes lo tienen a un ladito, pueden tener su tenedor, meten el tenedor justamente en el aderezo y después van a tomar un poco de su ensalada. Y de esa manera solamente van a utilizar lo que estuvieron consumiendo con el puro tenedor. ¿Qué les parece? Si les gusta, déjenme sus likes, sus comentarios, sus corazones. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a hacer eso, vamos a tratar de tomar otra cosa importante, no consuman refrescos. Los refrescos saben perfectamente bien que además de que no son clean, porque tienen muchos químicos, simplemente los colores, ¿no? Además de eso, ¿qué va a suceder? La cantidad de azúcar que tiene se va a disparar. Acuérdense que tenemos que estar consumiendo no más de 25 gramos de azúcares al día y una simple lata de refresco ya está llegando a los 30 gramos. Mejor agüita, por ejemplo, de jamaica, agüita de limón. Si está preparada en su casa, que sea endulzada con stevia de preferencia o si es azúcar, bueno, pues buscar poner la menor cantidad posible. Pueden poner azúcar morena, pueden poner azúcar de coco, pero poquita porque no deja de ser azúcar. ¿Ok? No es libre, no es libre. Bueno, pues ahora vamos a pasar a lo que sería, por ejemplo, el postre. Ahorita vamos a pasar a alimentos que ya vienen como mezclados. De postre, ¿qué mejor postre que una pieza de fruta? Acostumbren a sus hijos a esto. No los acostumbren a la gelatina, al helado, al pastel y que todos los días haya en casa esto. Si es mucho mejor que ellos sepan que estos postres los van a poder consumir, inclusive ustedes, cuando vayan a comer fuera. El fin de semana, cuando vayan a casa de alguien, en algún evento, en algún festejo. Pero si no, ¿qué mejor momento de estar metiendo fruta que como postre? ¿No? Ahorita hay unos mangos buenísimos. Híjole, pues el mango, una rebanada de sandía o unas uvas, todo esto va a servir muchísimo. Ahora vamos a pasar a lo que serían, por ejemplo, los alimentos que ya vienen, como les digo, más mezclados. Comemos fuera en un puesto y es que en ese puesto hacen unas tortas de milanesa que no te quiero decir. Ok, quiero que ustedes vean esta torta. Esta torta se ve muy insignificante. Tiene queso, tiene aguacate, tiene jitomate y tiene obviamente la milanesa. Quiero que, a mí no me gusta contar calorías, ustedes lo saben, pero para casos prácticos como este, sí les tengo que decir aproximadamente cuánto tiene. Y esta torta de milanesa tiene 700 calorías. Digamos que para una mujer, esta es ya la mitad de las calorías que debe de estar consumiendo, solamente en esta torta. ¿Qué podríamos, qué cambios podríamos hacer para que fuera mucho más balanceada? Bueno, de entrada, pues no consumir milanesa, porque la milanesa tiene pan y además está frita con un aceite que seguramente usaron y reusaron 40 veces y ya no es muy saludable que digamos. Y además va a estar absorbiendo la grasa justamente de, pues donde estuvo frito. Y por otro lado, yo les diría que mejor opten por algún otro tipo de carne en un momento dado. No me encanta que fuera embutido, digamos jamón o algo así, pero a lo mejor un tipo, una tipo pierna podría ser algo mejor. Quítenle el queso, déjenle solamente el aguacate, déjenle el jitomate, que le pongan cebollita, unas rajitas y sería mucho mejor opción. Otra cosa, por ejemplo, serían nuestros guisados. Pues a lo mejor albóndigas o en un momento dado picadillo. Recuerden que es mucho mejor siempre que lo hagamos en nuestra casa, que sepamos exactamente qué ingredientes tiene para que de esa manera sea lo más limpio posible. Con esto lo podemos acompañar con un arroz, un arroz integral, ¿no? Acuérdense que el arroz por media taza va a ser un carbohidrato. Lo mismo por media taza de pasta, por media taza de cereal en un momento dado, pero sí es importante nada más que tomen en cuenta. Aquí yo tengo una comida balanceada, pues no, todavía no. Esto es un carbohidrato y estos son, déjenme ver cuánto tiene de proteína, estas son dos proteínas. Pues prácticamente, pues sí, lo que va a caber en mi mano, ¿no? Y esto yo voy a comer tres, perdón, voy a comer dos carbohidratos porque quiero mantenerme. Siempre la regla que yo les doy es no consumir más de dos equivalentes de carbohidratos si quieren mantenerse por comida. Si ustedes quieren reducir, yo les sugiero solamente un carbohidrato y en este caso sería pues la tortilla, el carbohidrato, la proteína, esta carne y vamos a meter la verdurita también de esta manera. Inclusive podríamos meter, como les decía hace ratito, una sopa y de esa manera ya vamos a obtener también más verdurita y nos vamos a llenar todavía más, ¿ok? Esto sería por ejemplo una opción. Ahora, ¿qué hay por ejemplo? Vamos a pensar del pescado, pues lo mismo, un filete de pescado que sea la plancha o si está guisado, nada más traten de no freírlo, ¿no? O que esté muy elaborado ahí con cosas que no sabemos. Lo mismo, ya cocido, es tal cual la palma de mi mano y esto pues también podemos hacer algún tipo de sopa antes de comerlo, podemos también incluirlo con algunos nopales o si nos gustan los frijoles, podemos meter frijoles que como les decía, ricos en proteína, ricos en carbohidratos también, ¿ok? Bueno, pues vamos a pensar que fuimos y de plano pedimos una pizza porque ya se nos hacía tarde y pedimos pizza para comer. Existen muchas opciones de cómo ustedes pueden pedir la pizza. De entrada, déjenme ver si por aquí lo tenemos, no. Bueno, bueno, esta es una pizza vegetariana comparada con la pizza, por ejemplo, de pepperoni, pues la cantidad de grasas que va a tener va a ser mucho mayor simplemente por el pepperoni. Vamos a quitar embutidos también de la misma pizza, vamos a pedir algo mejor así, es mucho mejor opción que pedirla con esa cantidad de grasa excesiva, ¿ok? Además, bueno, pues qué mejor que tiene verduritas, ahí tenemos todavía un plus. Y otra cosa que también muchas veces les llego a sugerir cuando salen fuera es consumir sushi, pero luego creemos que podemos pedir cualquiera y no sé si se han fijado que hay de sushis también, a sushis, hay unos que ya vienen capeados, empanizados y que traen muchísimas cosas. Váyanse por lo más sencillo, por ejemplo, este tiene camarón, tiene un poquito de queso crema, tiene pepino y ya. Entonces, algo así, si ustedes están de plano cuidándose mucho, recuerden que el sushi tiene un carbohidrato en el arroz, va a tener seguramente grasa por lo que tiene adentro y no tiene proteína. Entonces, ahí sí tenemos que aprender a balancearlo consumiendo algo extra que tenga proteína. Eso sería la única opción. A ver, aquí voy a contestar unas dudas. ¿Verduras al vapor con poca sal y pimienta? Sí, está muy bien, Marcela. La verdad es que las verduras al vapor se conservan bastante bien. Podemos decir que va a retener todas sus vitaminas y minerales. Sobre la papa, ¿quién me está preguntando Kelly? La papa sí la recomiendo, como les digo, es un tubérculo, pero va a entrar dentro del grupo de los carbohidratos. Esta por una papa, digamos, mediana, ustedes la van a considerar como si fuera carbohidrato, no se considera nada más como verdura. ¿Ok? Entonces, eso sería lo único. Pizza a la leña, ladies, sería prácticamente lo mismo. Acuérdense que los ingredientes en sí es lo que va a dictar qué tan saludable o no va a ser la pizza. ¿Sale? Entonces, yo les sugiero que sea una pizza tal cual hecha con muchas verduras, ¿no? Si pueden, pues la menor cantidad de queso posible y ya con eso vamos a tener algo mucho mejor. ¿Ok? Bueno, pues espero que les haya gustado todo esto que platicamos el día de hoy. Si les gustó, los invito a darle like, los invito a compartir. Suscríbanse a aquí mi página de Facebook, solamente denle like y también a mi canal de YouTube, a Nutricional TV. ¿Sale? Nos vemos mañana. Mañana vamos a seguir leyendo etiquetas. Vamos a ver de qué vamos a estar analizando. Los invito también aquí a las 12 del día y gracias una vez más por ver estos programas. Les mando un beso. Nos vemos mañana. Saludos. Bye. Chau. 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 Chau.